¿Qué onda Killers? Yo soy StarsKiller en un nuevo video de Fortnite Lego y estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, bueno, un poco después porque en el capítulo anterior vimos que hubo actualizaciones ¿Qué actualizaciones hubo? Bueno, déjame mostrárselas Metieron esta nueva cosa que es el procesador de comida para pescados porque ya podemos pescar, pescamos aquí, bueno, ya metimos el pescado aquí y si recuerdan la vez pasada estábamos tratando de saber cómo se hace el bucket de carnada el balde de carnada, pero se hace así, mira, ¿ven? y ya se está haciendo quitamos, lo quitamos todo, ¿ya? y ya tenemos el balde de carnada ¿Para qué nos sirve el balde de carnada? La verdad no tengo ni la menor idea aquí lo tenemos, lanzar el agua para traer más peces ah, ok, 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 bueno, dirás, la mejor actualización mmm, pues debatibles, mira, podemos hacer más, ¿eh? o sea, ¿hay más peces o qué? ¿cómo? ¿cómo haces un balde de carnada épico? ¿cómo haces un épico? ¿aquí? sí, 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 ah, no brújula básica y catalejo ¿por qué podemos tener eso? porque mientras estaba aquí caminando por los, por el pueblo hablé con uno de los aldeanos y me dieron cristal o sea, me arruinaron el episodio así es, aquí lo tengo ya el cristal aquí, 20 de cristal pero no vamos a utilizar ese cristal nosotros porque nosotros ya hemos hecho nuestra palita esta pala voy a dejar aquí esto el pescado lo voy a dejar en la comida tenemos espacio también dejo esto aquí le voy a dejar cobre es que tengo un montón de porquerías en los en el inventario y voy a dejar esto también, bueno, también vimos que podemos hacer dagas que no son la mejor opción, la verdad, las dagas pero, pues ahí tienen su uso, ¿no? son un poco más rápidas pero nosotros tenemos esta espada chitadísima así que vamos a ir a la zona de playa que también podemos agarrar la arena directamente desde el desierto pero yo les quiero enseñar la zona de playa que encontré que está súper bonita mira, 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 mira ahí está hasta puse una marca para saber dónde estaba que me interesa saber lo de la el catalejo, ¿eh? porque y la brújula y hay más cosas que creo que te permiten ver el mapa que eso es importantísimo porque actualmente no podemos ver el mapa sin meternos al menú del mapa, ¿sabes? ya no me acuerdo de los controles estoy perdidísimo los controles ya vamos para allá esta zona la encontré mientras exploraba hace tiempo porque estaba buscando sí, muy bien sí estaba buscando piedra para construir las las construcciones ¿no? de piedra que dice al final de nuestra aldea y me vine para acá porque en la zona de hielo hay muchísima roca entonces vine a picar por aquí y me fui caminando explorando un poquito y encontré la zona de este ¿cómo se llama? de playa yo pensé que es un nuevo bioma o sea, es un nuevo bioma pero no no te da la opción como de hacer algo ¿sabes? como en el desierto como en el desierto o en la nieve que te da la opción de de mejorar tu tu banca de construcción bueno, según yo no, ¿eh? no sé sigue rodando mira este bullo y sigue por ahí rodando pobrecillo ahora vamos a ver por dónde está estamos para acá está lejecitos, ¿eh? está lejos pero se las quiero enseñar porque incluso hay nuevos mobs ahí o no sé si con esta actualización que habrán metido a lo mejor metieron algo más interesante que los mobs aquellos ojo que ya se hace de noche y no tengo antorcha a la madre ¿tú quién te crees, lo asqueroso? ven ¿crees que puedes contra mí? no, hombre, hijo ¿quién te crees tú? vamos de noche, ¿eh? ojo bueno, las noches ya no ya no nos preocupan tanto como en otro juego que no voy a decir cuál Minecraft pero pero es peligroso, ¿eh? también al principio cuando estábamos con este juego al inicio las noches eran peligrosísimas para nosotros ahorita también pero ya las controlamos un poquito más no tenemos tanto miedo ya vamos a quedar de noche no me gusta eso porque no se va a ver tan bonito a ver vamos a ver para allá a ver si llegamos ya si me noto un poco no sé si se nota la voz pero la tengo un poco mal por todos los videos que he grabado de del próximo mes porque para los que no saben o los que ya saben lo vuelvo a repetir me voy de vacaciones y estoy grabando muchísimos pero muchísimos videos llevo alrededor como de unos 30 entonces está mi voz que ya no puede más pero me gusta, ¿eh? me está gustando y espero que la serie que voy a traer les guste también a ustedes les voy a dar una pista es de guerra es de guerra y de y ya más eso porque si digo lo demás y liberación vamos a poner liberación para que no sea tan 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 inútil la pista que les di vamos por acá ok ojo ya casi llegamos, ¿eh? entonces vamos creo que voy a hacer un corte ya para cuando sea de día ay, ya está amaneciendo, ¿eh? no bueno voy a hacer un cortecito y ya cuando sea de día aparecemos en la playa ¡ay, corre! y bien ya estamos aquí en la playita vean que bonita está cuando recién vine me encontré esta zona que es como una tipo isla o algo así abandonado y me gustó, ¿eh? me gustó como estaba pero aquí no es donde puse el marcador, sí ah, lo puse más atrás esperé un poquito más para allá pero no no hay mucho hay una cueva pero es cueva de de pradera entonces vamos a sacar nuestra pala y así es como se consigue la arena creo ah, sí, mira arena si no me sale nada 3, 7 me va a llevar mucha arena que bueno como les digo también podemos conseguirla directamente desde el desierto así que no es necesario encontrar una zona de playa, ¿eh? 20 ok ah, mira nos encontramos una semilla de pimiento ojo, enterrada bien, ¿eh? 26 29 32 ya con eso vamos a ver qué nos da se puede acabar en el centro de las zonas arenosas con una pala ¿ves? o sea, no no es necesario venir a la zona de playa ¿va? vamos a regresar bueno, yo voy a regresar y ustedes nos van a ver un cortecito y ahorita nos vemos en nuestra casita yo iba a ser mi casa pero vean esto estos son los noob mobs bueno de arena yo pensé que eran amistosos al principio pero no me atacan los asquerosillos son como caracoles atacadores mira que hay otro no, mira es una concha nomás perfecto bueno bien ahora sí el cortecito y nos vemos ahorita bien ya estamos aquí en nuestra aldea favorita de paladera y venimos aquí y dirán ¿cómo conseguimos el cristal? bueno fácil y sencillo lo metemos aquí metemos ay, no me lo puedo creer no me digas esto ay, tenemos tres bueno no me lo puedo creer wow no vamos a poder hacer un cristal no es cierto me hace falta muchísima diodora o de esa cosa ah, no, mira aquí tengo perfecto yo ya quejándome antes de de ver no, no, no entonces metemos muchas diodora de esta vamos a hacer treinta voy a meter quince quince listo y bueno vamos a esperar que salga el primer cristal bien y ya lo tenemos aquí ok así es la forma de conseguir cristal agarramos el cristal que dejamos en esta zona y vemos que se necesita para hacer el catalejo y todas esas cosas a ver brújula básica fabricamos la brújula básica bien este a ver vamos a poner la básica del hood como que que hace la brújula o que al hood equipamos ah ok wow que cambiazo no ya vieron donde se puso no acá arriba me la quito para que vean la diferencia no hay nada me la pongo wow se quebraron la cabeza pensando en esto wow comemos un poquito de pastel de carne esta si que es una actualización y las demás son tonterías vamos a ver que más podemos ver el catalejo necesito para hacer el catalejo vara torcida de esta verde vamos a ver si tenemos aquí eh noob dime que tengo acá por favor madera verde se supone que está aquí no esta no es aquí tengo perfecto bien y necesitamos no me acuerdo cuantos eran creo que eran 5 lo chequemos rápido ah no más uno ok fácil y ponemos la madrita verde uno de madera verde y aprovechamos mientras se hace eso vamos a ver que se necesita para hacer la brújula de supervivencia estas 3 cosas nuevas son las que pusieron entonces necesito garra de arena y barra de cobre garra de arena no tengo aquí si mira aquí tengo tengo 10 y de sobra y hacemos bueno voy a ir por la el palito para hacer las 2 cosas al mismo tiempo ojo y podemos hacer una calle de pescar común y ah ok también hay de esas ojo bueno y hacemos esto ok y hacemos que se quede ahí poquito porque no tengo más espacio hacemos esto el catalego bien entonces dejamos aquí las cosas estas también voy a dejar esto aquí necesito dos espacios tengo dos espacios brújula de supervivencia y que hace esto añade marcadores de navegación en el mapa hoot ok ah ok bueno pero no puedo añadir yo cosas wow o sea esto y esto es lo mismo pero esto es mejor la otra brújula básica y esto es brújula de supervivencia o sea ya podemos ver por ejemplo ahí hay una cueva 300 metros ok me gusta no sé qué sea eso de amarillo pero me agrada me agrada bueno esta sí me voy a quedar la otra la voy a guardar de recuerdo vamos a guardar aquí mismo muy bonita muy bonito y ay el catalejo se me olvidaba lo más importante por la pala como lo utilizo pero no se puede hacer un zoom y nada de eso ah es todo lo que se puede ver wow o sea ahí está la fogata y además de cerca bueno 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 las actualizaciones eh se nota que se quebraron la cabeza pensando en estas cosas wow que chidas actualizaciones no hay más cosas interesantes no sé otro catalejo nope bueno aquí un colgante creo que es este sí este pescado vendetta eh ojo o sea hay más tipos de pescado yo supongo que depende de la caña que tengas es depende del pescado que vas a ir agarrando creo yo porque para hacer este devuelve una cantidad moderada de daño al atacante pues no me gusta como va mi mi colgantes pero pero no sé no sé si se puede mejorar por ejemplo este pero es que me hace este me da 14 de vida y el otro me da 10 ¿sabes? hmm no sé me gusta como va a lo mejor podemos cambiarlo del fuego interior voy a dejar las cosas en el cofre porque tengo un montón de basura pues tengo 2 millones de huesos esto lo voy a dejar acá y aquí voy a dejar aquí toda la basura y ya después vengo yo a arreglarla ¿va? no se preocupen y vamos a ver qué nos dan nuestros personajes a ver hijo ven ¿cómo va el trabajo? cobre y cristal ¿ves? o sea está súper bien antes el cobre era necesarísimo y ahora ya no ¿cómo va el trabajo? perdón ok me gusta lo que me dices tú tú sí me gusta ¿tú qué? tú nada ¿cómo va el trabajo? ambar tallado ya tengo 10 millones de ambar tallado ya no no caben en el cofre ya ok no recuerdo dónde voy a dejar las cosas pero aún así necesitamos más este hierro hierro sí necesito ¿dónde hay más gente? porque sé que me falta gente esta no es mía este me falta ¿no? ¿cómo va el trabajo? ah no este ya lo vimos ah esta me falta pongo el trabajo ok bla 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 muy bien es que ya cuando tienes a todos tus trabajadores trabajando para ti es genial porque tú ya no tienes que hacer nada más cristal y más barras de cobre perfecto ¿cuánto cristal tenemos? 20 bueno no tanto pero algo es algo pues ya hasta aquí vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy espero les haya gustado el próximo vamos a ir a por más pescados para ver qué podemos hacer para ver si podemos hacernos esto el colocante reflejo me voy a hacer una espada una espada una pequeña de pescar súper tochísima para pescar pescados vendetta así que muchísimas gracias ya saben dejen su like comentario suscríbanse muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a la serie al canal estoy sumamente agradecido por todo y espero que que siga así muchísimas gracias ya que soy un poco ¡ay! cursi en esos aspectos y que soy muy repetitivo pero no sé me gusta ser muy agradecido con ustedes por todo lo que hacen sus comentarios sus likes entonces muchas muchísimas gracias a cada uno nos vemos en el siguiente videíto bye 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 un saludo